Buenas tardes, estamos aquí con Ana, Alejandro y Quindío, aventurero en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo te sientes, Ana? Excelente, súper. Muy bien, preparada que va a estar muy fácil, a la cuenta de 3, Ana. ¿Ok? Ok. Empiezo a correr, ¿cierto? Sí, señora. ¿Para dónde? ¿Acá derechito? Listo, con confianza. ¿Lista? 1, 2, 3, vamos. Vamos, Ana. ¡Ganis! Vamos. Sigue, Ana. ¡Ay, no se cae más! Cervemos con ganitas, vámonos. Cerve con ganas. ¡Woohoo! Muy bien, Ana. ¿Ya está yo a sentar? ¿Se ha ocurrido? ¿Está acá? ¿Ves aquí? ¿Vas a pasar? ¿Cámaras? ¿Vas a pasar? ¿Se me ha visto derechito? ¿No se puede la subimos bonita? Sí, sí. ¿Cómo estás, Ana? ¡Excelente! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sí! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!